Toda la vida en la isla. ...capitana de toda la realidad. Ella estará a cargo de los controles. Tú y tu equipo se ocuparán de las armas. El puente es tuyo, Paradigma. Equipo de armas, atención. Hoy acabaremos con la orden imaginada de una vez por todas. Nuestro objetivo es su sistema de armas, el colisionador. Equipo terrestre, repórtense. Equipo terrestre a la espera. Deshabilitaremos los escudos antes de que lleguen a la isla. Por algo me dicen la leyenda. Ajá, recibido. Prepárense para la secuencia de despegue. ¡Vamos! ¡Vamos! A su puesto. Armas listas. Ábrenos un camino a través de esas rocas. Armas listas. Prepárense para volver a entrar. Vamos. No tenemos mucho tiempo para darle al colisionador. Despejen el camino y los llevaré hasta ahí. Eh, Leyenda, pensé que estabas en ello. Sí, sí, sí. No es nada que no podamos manejar. Solo tenemos que descifrarlo. Nos encargaremos. Eso mismo. No es nada que no podamos manejar. 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 El colisionador se está cagando. Tenemos que movernos. Ah, los frutos son lo peor. Acábe eso. Eliminamos los escudos. El colisionador está expuesto. Vamos en camino. Espada de luz. Activada. Yo a los dirigibles. Ustedes a las fuerzas terrestres. Todas las fuerzas enemigas fueron eliminadas. Es nuestra oportunidad. Vendiene energía al ataque de la espada. No, 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 no. ¡Resisten! ¡Eyectan, eyestan, eyestan! Sistema de combustible desactivado. Sistema de armas desactivados. ¿Me escuchan? ¿Hay algún herido? Vamos, vamos, de pie, vámonos. Creo que Slaum no está muy contenta de que estemos aquí. Puedo verte, Jones. Sí, tiene un tanque. Hay que irnos. Agáchate y sígueme. ¡Sus disparan! No puedes esconderte por siempre, Jones. ¡Acabemos con nuestra guardia! ¡Sistemas al 45 por ciento! Si el punto cero va a ver los pistales que están sobre el colisionador, será el fin. El punto cero está cambiando las realidades. ¡No te acerques! A menos que quieras ir a donde sea que lleve eso. Nadie se va hasta que eliminemos a todas las amenazas. ¡Acárenlas! ¡Ahí vienen! ¡No me calmen! ¡Oigan! ¡Por aquí! ¡Eso, trabajo en equipo! ¡Dónde se va a ir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡70 por ciento y en aumento! ¡Vamos! 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 De verdad no sabes cuándo parar Pero me alegra que estés aquí Al fin tengo la oportunidad de terminar lo que desee ¡Sí! Volvimos a estar en línea Recibido Jones, ganando un equipo Esperen, esperen, esperen No disparen Sloane ¡No tienes que hacer esto! Siempre tan dramático Tus últimas palabras, Jones Ah, cuidado Pensé que... Te vendría bien una mano Todo de nuevo, paradigma ¿Quién es ese? El punto cero está centrado en lleno Es nuestra oportunidad de encontrar a lleno ¡Vámonos! Muy bien, ahora depende de ti No tenemos mucho tiempo Esos cristales destruirán el punto cero ¡Destruyelo! ¡Destruyelo! El punto cero está casi en la cima ¡Queda uno! ¡Esto es! Lo logramos Calma, estoy contigo No tenemos todos juntos ¡Preparamos! ¡Vamos! 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 ¡No necesitamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video